Bueno, el segundo premio Nuevo Cine 2014 a la amistad y a la ayuda prestada durante todo el año tiene que venir para adelante, está otorgado al señor Héctor Videra. Para ti, querido amigo, te felicito. La cámara te pide que le muestres tu premio y que lo disfrutes. Por favor, te lo mereces. Gracias a ti. Gracias.